CanalPuebla.com Estamos en el espacio de Claudia Contreras, aquí divirtiéndonos, viendo que nos ve el universo, el cosmos, la sabiduría de todos los astros. Para ti, mi querido Scorpión, cuidado con lo que decimos, lo que ves con los ojos, no lo digas con la boca, calladito, por favor, te puedes meter el líos, porque sale que ella me dijo que me dijeron y habla de traiciones, a lo mejor y tú estás muy prudente, muy centrado, pero la gente bien habladora, ya sabes que siempre vas a tener envidias, pero ayuda, ahora sí que ayúdate a ayudarte con depurándote y no hacerle mucho caso de las habladurías. Esta semana está muy tendiente a tener conflictos con la gente de trabajo, así es que únete en esa sabiduría y en ese entendimiento para que las cosas se te den de maravilla, de rechupete, Scorpión. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.